Hola, soy Jorge Molini del Departamento Comercial de Achille y Batista de la ciudad de Amstron, Santa Fe. Hoy me quiero referir a un convenio estratégico que se hizo hace ya unos dos años con una empresa que se llama Precision Planting, la cual nos permite ofrecer en este momento ya equipos de siembra de precisión en todas nuestras máquinas. Por supuesto es una asociación estratégica la cual veníamos siguiendo desde hace mucho tiempo. Ya hay unas cuantas máquinas trabajando en varias zonas de toda la pampa productiva de la provincia de Buenos Aires, donde las máquinas están trabajando con total éxito. Este tipo de equipo se compone de un equipo de precisión compuesto por tres packs. La empresa Precision Planting nos pasó de directamente el pulmón, ya prácticamente no tiene más mercado. Entonces nos pasaron directamente a un brazo electrohidráulico que se llama Delta Force, que es el que le da la fuerza descendente a cada cuerpo para que trabaje en forma individual según las condiciones del terreno. O sea que el Delta Force nos complace en presentarlo porque es lo último que salió hace días. Ya lo estamos usando, ya lo estamos probando con total éxito. Este tipo de sistemas de precisión se adaptan en todos los terrenos y en todas las condiciones, por supuesto, donde hay siembra. Y son muy buscados y hemos tenido muchísimas consultas con empresas que siembran mucho maíz, sobre todo, que este tipo de siembra es perfecto, aparte tienen corte surco por surco y eso les hace ahorrar semilla, que por supuesto eso se traslada a dinero y hace mucho más rentable la siembra. Hay una gran necesidad de renovar sembradoras en todos los modelos, por eso nosotros hablamos siempre de una máquina a la medida de cada productor. Hay muchos productores que no llegan a este tipo de equipos que yo desarrollé recién, pero también tenemos máquinas más chicas, de granos finos y de granos gruesos y combinadas. Por supuesto, seguimos siempre con las mecánicas, que son las máquinas más buscadas, que son las que más se venden. Invitamos a todos nuestros amigos, clientes y también proveedores, que son parte de nuestra empresa, a que nos visiten en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que allí es donde están todas las novedades de la empresa. ¡Gracias!